Creo que nosotros debemos fortalecer el movimiento político que se convirtió en uno de los más fuertes en este proceso electoral, que es restauración nacional. En esa línea yo voy a trabajar con nuestros diputados, pero también con los equipos con los que hemos venido trabajando, lo cual no quiere decir, porque también es prematuro que yo esté pensando ya en una próxima candidatura dentro de cuatro años. Eso se verá en el momento, creo que no hay que forzar nada ni presionar nada. Recién salimos de este proceso y pues hay muchas cosas para analizar. No lo descarto, pero tampoco estamos pensando en eso.